En la arena, se escucha el rugido, la multitud grita, el corazón la mirando, que enmascarada se gloria, la lucha en pieza. Y de ahí paró. Creo que fue hasta el 95, porque nos aventamos como dos años. Primero, acuérdate que fue con Máscara de Fuego, que traíamos el ring, creo que era de Sustaita, o era de él el ring. No, era del Tigre Potosino. Del Tigre Potosino, era el ring de él. De acuerdo, cómo no, empezar a armar el ring. Yo soy muy chismoso, a mí me gusta mucho entrometerme en las cosas de armar y todo esto. Y me di cuenta de cómo se armaba el ring. Desde los cimientos, armar el cuadro, poste por poste, y luego poner los polines. Y luego poner el pack, la base. La lona. Y luego la lona. En ese tiempo usabas mucho carpeta. Se usaba mucho. La carpeta porque... La carpeta le hicimos la alfombra. La alfombra, bueno, acá le hicimos la carpeta. La carpeta. No confundieron con la carpeta del... No, 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 esa es otra carpeta. Sí, pero cada ring tiene su diferente... Posición, su modo y todo, sí, exacto. Madera, fierro, todo depende de las cuerdas de... Esto tiene hace 30 años prácticamente que comenzamos la lucha libre profesional mexicana en Dallas, Texas. Bueno, eso ya tenía mucho tiempo antes, pero en realidad lo empezamos a formar en el Rocket ya un poquito más centrado, mejor. Me recuerdo que había muchos luchadores como el Siniestro, el Máscara de Fuego, el Renegado, el Renegado Junior, que estaba bien chavillo en ese entonces. Gémenis. Este, los que venían de Nuevo Laredo, este... Ah, los Jaibos. Los Jaibos. ¿Dónde anda Jaibito Flores? El señor, los allá en Houston. En Houston. Están en Houston, este... ¿Quién más? Gémenis, Super Aries, Sangre Guerrera, ¿quién más? ¿Quién más? Pues había muchos luchadores muy buenos en ese entonces, de la vieja escuela. Yo me acuerdo que es allá donde aprendí precisamente todas las llaves, muchas de las llaves que se hacían, la tapatía, el candado. El tirabuzón. El tirabuzón, el degollar, ¿cómo le decías? La cabernaria. No, cuando pasas y que lo agarras con el brazo. Un antebrazo. Un antebrazo. Y bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. No, espérate, todavía faltan los golpes, los derechazos que te daban aquí en la cara, en la quijada, en la cara, en las costillas, ¿cómo te doblaban los hermanos? Bueno, sabes que me quedé yo muy impresionado de las primeras veces cuando empecé a vivir lo de la lucha libre profesional mexicana, ya en vivo y efectivo ahí adentro. Lo que veía yo, cuando se pegaban en el poste, se quedaban tirados y era porque se habían abierto la frente. Sí, sí, sí. Salir chorreados de sangre. Yo me acuerdo ver chorreados de sangre al renegado, ¿cómo no? No, varias veces que le tocó, ya estaba muy lastimado, ya estaba muy sensible de la frente. Muy sensible de la frente, sí, cómo no. Le pegaban, le tocaban y bueno, eso fue lo que yo viví en ese entonces y lo queremos revivir. ¿Qué pronósticos hay ahora para poder empezar a revivir la lucha libre mexicana? A seriedad, que haya mucha gente que esté interesada, venir a entrenar y pues sin el entrenamiento no hay nada, no hay nada. Tú vienes conmigo a ofrecerme la lucha libre profesional mexicana. ¿Qué es lo que vas a traer para después empezarles a decir y después de que les presentemos la casa y cómo la tenemos, empezamos a ver lo de la escuela? Lo que yo quiero es el legado de ese tiempo, de los tiempos del raquete, a lo que yo aprendí en revistas, porque yo aquí me hice en Dallas. Bueno, ahora estás haciéndola como de promotor. Ahora estoy de promotor, pero yo quiero que la gente sepa que la lucha libre nada más es brincos, golpes y patadas. No, la lucha tiene varias luchas que son colegiales, olímpica, no, de mucho, mucho, mucho. Sí, es colegial, olímpico, amateur y profesional. Ajá, y eso es lo que no se ve, ya no se ve mucho, ¿verdad? Y esa es la verdad. ¿Qué es el pronóstico que tenemos para el salón, para D-Town? Profesional, amateur, grecorromana, olímpica, ¿qué es lo que nos va a traer Sergio? Profesional, un luchador profesional, gente de experiencia, gente que está consciente en lo que es su profesión y sobre todo el profesionalismo que hay entre los compañeros. Todo el mundo está invitado, lo único que esperemos es que nos tengan paciencia, ¿verdad? ¿Para cuándo tienes el pronóstico de la primer lucha de inauguración aquí en este lugar? Bueno, tenemos pensado el 27 de octubre de este año, de 2024. ¿A qué horas? A partir de las 3 de la tarde. ¿A partir de las 3 de la tarde, el 27 de octubre es un domingo? Es un domingo. A partir de las 3 de la tarde, el 27 de octubre, aquí en D-Town Boxing, en D-Town Lucha Libre, en donde es el 44-44 de la West Illinois, en una esquina estratégica con la Crocker Hill. No tiene usted falla. Antes era el Club Río. Estamos entre Metro PCS, el Bingo y Players. Si usted se da cuenta de este lugar, usted lo conoce y quiero invitarle a que se venga, porque ahora el promotor de esta lucha, señor Reyes, está con nosotros. ¿Y cuáles son de los luchadores pronósticos que tienes para esta lucha? Están pronosticados ahorita, como los técnicos, está Poder Latino, ASCII, hay muchos nuevos elementos también, nada más, que se hicieron aquí en Dallas, sino que en Fort Worth y así, en varios lugares, ¿verdad? Pero ya con años de experiencia, después de 5 o 6 años de experiencia entrenando y ya luchando, pues los hemos invitado para que la gente vea la nueva sangre de luchadores que va a haber aquí en Dallas, o lo que hay aquí en Dallas. ¿La fecha otra vez? El 27 de octubre del 2024 de este año. 27 de octubre del 2024, ya lo tiene usted, 27 de octubre, 27 de octubre. Apunte en su calendario, 27 de octubre, 3 de la tarde, abre las puertas, 27 de octubre a las 3 de la tarde. Ya vamos a comenzar, como siempre, el espectáculo, luchadores afuera tomándose fotografías con todos los chavos. Va a haber máscaras para que usted pueda comprar su máscara de su luchador favorito. Vamos a tener antojitos mexicanos, vamos a tener nachos, vamos a tener hot dogs, vamos a tener todo lo que se presta en una arena para que usted venga, disfrute y no tenga que salir de aquí para nada. Tenemos refrescos y desde luego que también vamos a tener sorpresas especiales para usted, como rifas, como talentos especiales que vienen. La lucha especial y la lucha estelar, ¿con quién la tienes pronosticada? La estelar tenemos a ASCII y a Poder Latino contra el Siniestro y el Doctor Muerte. ¿Va a ser dos y dos? Dos contra dos, y en especial vamos a tener a... ¿Quiénes son los técnicos? Los técnicos es Poder Latino, ASCII, en esa lucha. Poder Latino y ASCII, ya los conoce usted, ya los ha visto, Poder Latino, ASCII. ¿Y en los rudos? En los rudos el siniestro, el veterano siniestro, el papá de los pollitos como la... El veterano, el viejo. El viejo, sí. ¿No está muy viejo ya? No, 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 tiene su edad, pero no... No, no es bastón ni nada de eso, pero... Bueno, se los vamos a traer para que ellos mismos hablen de lo que van a poder hacer en esta lucha estelar, donde queremos que usted se presente y donde queremos que usted venga. Los boletos... Tenemos también al cazador de demonios y a este Caleo Santana, guatemalteco. Guatemalteco, Caleo Santana, el cazador de espantos. El cazador de demonios. Precios populares, 25 creo que, 25 en la entrada y no sé si eran 10 o 15 de niños, algo así. No, 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 no tomé este... 15 de 10 de 15. De 10 de 15. Lo vamos a ver. Y bueno, y todo esto es para que la gente se venga a divertir, para que usted esté a todo dar, para que usted esté a tono y que no nos falte en este, que es la casa de todos ustedes. D-Town, lucha libre. D-Town, lucha libre.